¿Y por qué te están acusando, Emanuel? Eso hace como 5 años, eso hace ya. ¿Acus ocurrió? ¿Eh? ¿Ocurrió? ¿Sí o no? Eso ocurrió, pero esa mujer casó con otro hombre ya. Y hasta un hijo tiene ya... ¿Y ese tiempo qué la tenía ella? Como 14 años tenía. ¿Y por qué lo hiciste, Emanuel? ¿Eh? ¿Por qué lo hiciste? Ella casó con otro hombre, estaba a casa primero, yo me la llevé después de... ¿Por qué la casó con otro? ¿Por qué tú crees que le prestó eso ahora? ¿Eh? ¿Por qué le prestó eso ahora? ¿Ahora? Porque pues yo caí preso fuerte a Jace, pues. ¿Y quién te acusa entonces? ¿Quién te denuncia, Emanuel? La mamá. ¿Cómo se llama la mamá de ella? Agrippina Concepción. ¿Qué es lo que tú le dabas con pagar dinero a ella para que le dé la denuncia? ¿Eh? ¿Tú le dabas con pagar dinero a la madre para que le dé la denuncia? Yo no sé de eso porque yo... A mí nunca me agarran preso. ¿De dónde tú eres, Emanuel? De Bijao. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante estas acusaciones? Que aclaren eso ya. Emanuel sabe el nombre de la otra persona que tuvo... No, yo soy inocente. ¿Para Inocente, Emanuel entonces? Claro, soy inocente de eso sí. ¿Tú crees que Emanuel es que es un dano y le quieren hacer que venga a sacar con esos... Sí, claro que sí. ¿Quién es Emanuel? La familia de ella. ¿Cómo es el nombre completo tuyo, Cris? Emanuel Tegay, sí. ¿Y ella qué dice, la joven? No, porque ella casó y tiene un hijo con otro hombre. ¿Tú le quieres decir que es la mamá que ha seguido con el caso? No, que eso fue ayer y eso fue ayer que salió. ¿Qué tiempo de relación ustedes duraron, Emanuel? ¿De eso? Ajá, ¿cuál qué tiempo duraste con ella? Como un año y algo. ¿De relación duraron? ¿Y qué tiempo hace de eso, Emanuel? Como tres años. Yo me dejé de ella y ella me dejé de ese siglo ya. ¿Qué le dices tú el consejo a los familiares de ella? Que haga claro en sus cosas, porque ella casó con otro hombre y tiene otra hija con otro hombre. ¿Ella ahí está con otro hombre? La sabe, y también tiene una hija, tiene ella. ¿Pero tú estabas consciente que estaba con una mejora en ese momento? Porque ella ya se casó primero con otro hombre, se casó y después yo me casó con ella como los dos meses. ¿Entonces cómo te lo descubrieron? Que yo iba para mi casa, yo iba para el trabajo, yo iba del trabajo, uno de los que me agarró ayer. ¿Qué tú haces? Construcción, trabajo. ¿Querés decir que eso estaba, sabe con si estaba, estaba? Eso hace como cuatro años. ¿Dónde pasó esto, señor? ¿Eh? ¿Dónde fue ese? En mi house. Mira, 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 mira. ¿Vale? Mira, 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 mira...